Bueno, somos puras mujeres las que estamos aquí, le vamos a poner madres con hijos desaparecidos. No tiene uno más que decir, hay que hablar con la experiencia. Hasta el morir, no el dejar de luchar. Están declarando que había cárcel clandestina, están declarando que estaban desaparecidos, que ellas los tenían. Hay fotografías donde los muchachos están torturados, pero que el Estado reconozca que así fue. Porque yo no soy sola, yo represento el movimiento de las madres con hijos desaparecidos de Sinaloa. Ahora tenemos que agregarle de los años 70, porque tenemos más de 30 mil desaparecidos documentados. Sin embargo, sabemos que las cifras son mucho más altas. Gracias por ver el video. Mi hija, por el hecho de no haber sido reclamada, por no tener información por parte de la fiscalía, en aquel tiempo, lamentablemente aquí a ser depositada, en el área de fosa común del panteón denominado Panteón Palo Verde. Y se escuchaban rumores de que las áreas de fosa común de todos los panteones de Jalapa, específicamente el Panteón Palo Verde, eran exhumados cuerpos y vendidos a estudiantes de la carrera de medicina. El tiempo pasa y las instituciones realmente no me han dado respuesta de la verdad. ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi hija? ¿A dónde se lo llevaron? Algo no les gustó a esos tipos, algo, algo pasó y los levantaron. Hay miles de personas desaparecidas. Si no lo hago yo, entonces ¿qué lo va a hacer? Tú dices ojalá y no encuentre nada. Porque si no encuentro nada, quiere decir que Julio está vivo. Y eso no se lo puede quitar a ninguna madre. Estamos con el dolor, este dolor que traemos no se nos quita con nada hasta ya. Hasta me trae a mi hijo aquí, verlo, yo creo que es cuando voy a estar yo. Todavía que nos pasa eso de no tener nuestros hijos en casa, de estar con ese dolor, y luego todavía la gente nos juzga como si fueran nosotros los malos. Y eso pues no es justo, que la gente sea así, que no entiendan, que no comprendan la vida, lo que es vivir así. Porque confiamos en Dios, que nuestra niña pronto va a regresar a tocar la puerta de nuestra casa. Y nosotros queremos estar ahí para cuando mi niña llegue. Soy padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecí el 19 de mayo. No sé por qué, no sé absolutamente nada. A siete años esto ha sido un calvario, una tortura, que no vale nada para la autoridad porque nuestros hijos son un papel, nada más. Que archivan y hasta ahí. Siete años de búsqueda y siete años de desesperación. Siete años de luchar en contra de un gobierno que no le ha importado. Voltear a ver aquella infinidad de fosas comunes, saber que en cada una de esas fosas comunes está un hijo, un hijo de alguien está ahí. Y hay una mamá en algún lugar que está llorando y sufriendo lo mismo que nosotros por no saber que su hijo está ahí. ¿Qué falta? Dinero, ok, dejen de pavimentar, es más importante la vida. ¿Qué falta? Tecnología, búsquenlo. Pero lo que falta es voluntad, es dolor, que les duela, que les duela lo que a uno le duele. O sea, es empatía, es entender que somos hijos del Estado. O sea, Estado busca a mi hijo porque es tu hijo. No, 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 no.